Por un invierno sin complicaciones, si te cuidas tú, también me cuido yo. Así se llama el eslogan de la campaña de invierno 2016 del Ministerio de Salud, iniciativa que fue anunciada hace algunos días por la presidenta Bachelet y que está dividida básicamente en tres etapas, prevención, reconocimiento de síntomas graves y buen uso de la red asistencial y que este año destinó para la región más de 100 millones de pesos para el reforzamiento de las atenciones. Respecto, en el CESFAM Centro Sur, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Lila Vergara, y el director del Servicio de Salud de Antofagasta, Samir Nayar, dieron inicio oficial a la campaña a nivel regional, enfatizando que evitar las patologías respiratorias y sus consecuencias requieren el esfuerzo y preocupación conjunto tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Primero que todo, prevenir, y segundo, poder consultar de manera oportuna frente a cualquier signo y síntoma que pueda significar una complicación de algún problema respiratorio preexistente, o bien la aparición de un cuadro de manera temprana para poder evitar, digamos, hospitalizaciones y consultas tardías. El llamado a la ciudadanía no solo es a protegerse, sino que también a consultar en el lugar debido. A veces las personas consultan de manera innecesaria en el servicio de urgencia completando, digamos, la capacidad de atención cuando efectivamente la primera instancia es consultar en el servicio de atención primaria, en los SAPU o en los SAMU, perdón, en el servicio de atención primaria en los CESFAM para poder derivarlo, ¿cierto?, a lo que corresponda. En este sentido, la Ceremi de Salud destacó la importancia de mantener las superficies limpias y desinfectadas, la adecuada y diaria ventilación de las habitaciones del hogar, el lavado continuo de las manos, el uso de antebrazo y de los pañuelos desechables al estornudar y toser y evitar el hábito del tabaco. Por su parte, el director del Servicio de Salud, Samir Nayar, llamó a la ciudadanía a estar atentos frente a los síntomas de gravedad de las enfermedades respiratorias y a acudir oportunamente a los SESFAM. Esto especialmente respecto a los grupos más vulnerables, como son los niños menores de un año, las embarazadas y los adultos mayores. Bueno, ciertamente a través del Servicio de Salud y en trabajo mancomunado con la Ceremi de Salud estamos implementando el inicio de la campaña de invierno que va a implicar una serie de inyección de recursos financieros y humanos para dar una mayor cobertura en cuanto a la resolución principalmente de temas y afecciones respiratorias. En cuanto a las embarazadas, Nayar enumeró las complicaciones al respirar, respiración rápida y ruidosa, tos o escalofríos, decaimiento y falta de sueño o de apetito. Cabe mencionar que el personero de salud destacó la entrega de recursos especiales y de refuerzo para los hospitales de la región, el centro existencial norte y para la atención primaria, los que suman un total de 100 billones 500 mil pesos, dineros que permitirán la contratación de personal, el reforzamiento de las salas IRAS y la adquisición de insumos y equipos. Por un invierno sin complicaciones, Chile previene. Todos por Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.